...hablando con el Dr. George Paolo, científico conservacionista senior que trabaja con el pueblo Wild Eye Park. Tengo a compartir con nosotros algunas de sus fascinantes investigaciones sobre los jaguares de la planicia mundial del Amazonas. George, yo pensaba que los felinos odiaban el agua. ¿Dónde encatan los jaguares aquí? El agua no es un problema para ellos. Son felices cruzando los ríos nadando. El jaguar es una especie fascinante que atrae mucha atención. Estoy interesado en esta especie como biólogo, ya que nos puede proporcionar importante información, no solo sobre el animal en sí, sino sobre el ecosistema en que vive. Por ejemplo, la Amazonía es muy diversa y rica, y también es una zona muy importante para la biodiversidad. En la Amazonía, algo tan interso, enorme en tamaño, ¿cómo se puede encontrar un animal tan peligroso como el jaguar? Bueno, primero quiero decir que los jaguares no son peligrosos. Vivimos rodeados de jaguares, los vemos a menudo, sentados en mil milagros, son peligrosos. En realidad.